Estamos ya todos sentados. Solo antes de empezar recordaros el tema de las preguntas. Tenéis todos diez tarjetas que os hemos dado antes de empezar el curso. Durante la charla de Alberto podréis ir rellenando y poniendo vuestras preguntas en las tarjetas. Levantáis la mano y Sara, que está al lado de la puerta, las irá recogiendo. Y al final de la charla dejaremos 30 minutos para preguntas. Exactamente igual que con la conferencia de Irene Montero también. Bueno, retomamos las conferencias. Hola a todos y a todas. Y gracias por estar también en esta mesa en la que hablaremos del cambio de paradigma del consumo en el contexto post-COVID y en el horizonte de la Agenda 2030. Os voy a empezar haciendo una pequeña introducción y después daré paso al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Es posible que sabemos, por lo que hemos estado viviendo estos meses, que la pandemia nos haya dejado una moraleja muy clara. O cambiamos nuestra forma de consumir, de producir y nuestra relación con los recursos. O seguirá habiendo nuevos riesgos como los que atraviesan en estos meses nuestro país y el mundo. En estos momentos de excepción vuelven todos estos debates esenciales. El primero que está relacionado con la capacidad de producción del país y con la soberanía económica en sectores esenciales y bienes vitales. Es decir, hasta dónde el Estado y hasta dónde el mercado liberal. Ya que ha quedado en evidencia toda esta escasez de productos de primera necesidad y toda la dependencia que teníamos de estos productos hacia el mercado exterior. Se comienza a estar de acuerdo entre los dirigentes europeos. Hay también una especie de consenso en que ya no es posible delegar nuestra salud y nuestros cuidados al exterior porque esto crea una obligación, una dependencia y, por tanto, hay que repensar este modelo de reindustrialización. El segundo consenso o el segundo debate que se abre sería el del modelo de consumo. Vivimos en la era del hiperconsumo donde prima la aceleración máxima del uso de bienes y servicios marcada por los ritmos de un mercado que impera. Y esto tiene consecuencias negativas a nivel social y económico. En este contexto hablaremos también después de economía circular, de obsolescencia programada y, bueno, cómo repensar estas situaciones. Hemos visto, además, durante esta crisis que los hábitos de consumo sí que entienden de clases sociales y de género. Lo hemos visto evidenciado en la situación que han vivido las familias más vulnerables y las que han estado expuestas a la crisis económica, que han estado más encerradas y más obligadas a un modelo de consumo más agresivo y limitadas más, por ejemplo, a consumo en grandes superficies, donde se prima el precio y la oferta de una gran variedad de productos, reduciendo el consumo de circuitos cortos. Estos debates también han ido despejando consensos y nuevas ideas para ir saliendo de la crisis. Por ejemplo, ya es un consenso que es necesario tener un sistema fuerte y bien financiado, sanitario, que no sufra el colapso durante esta crisis. O, por ejemplo, también que hay que reducir el impacto que sufren los trabajadores y las trabajadoras y las empresas para no desgastar nuestro tejido económico y laboral, con medidas como, por ejemplo, las que ha puesto en marcha el Gobierno, como el escudo social o los ERTE para las empresas. Y que es necesario priorizar la cultura del consumo de cercanía y de reutilización frente al usar y tirar, que está muy relacionado con el modelo de producción que necesitamos y que, además, es más saludable para el medioambiente. Todos estos debates son los que vamos a tratar hoy, así que, sin alargarme mucho más, recordaros que es un poco en el contexto de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 12, que pide una producción y un consumo responsable que garantice el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Y le paso la palabra a Alberto Garzón, ministro de Consumo, para que pueda desarrollar un poco esta idea. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días a todos y a todas y gracias a la organización y, naturalmente, a la universidad por poner a disposición este foro que se hace en condiciones extraordinarias, pero con la pretensión adecuada y correcta de poder seguir formando y poder seguir reflexionando conjuntamente sobre fenómenos de actualidad. En este caso, pues con un curso de verano en el que se inserta esta intervención que yo creo que estimula especialmente a considerar los retos que tenemos por delante como sociedad, retos ecológicos, retos tecnológicos, retos económicos, políticos, sociales, etc. Gracias, Lili, por la introducción. Yo voy a tratar de hacer una intervención ambiciosa, ocupando un tiempo prudente para permitir que el coloquio pueda consumir más tiempo del que estaba previsto, a efectos de que, por su propia naturaleza, el ámbito de las competencias que afectan al Ministerio de Consumo es muy alto, es muy amplio porque el consumo es un fenómeno transversal, difícil de encauzar dentro de una división administrativa del Estado y, por lo tanto, muchos de los elementos que nosotros gestionamos de forma directa del Ministerio abarcan lo que aparentemente son competencias de otros ministerios o de otras áreas y, por lo tanto, tiene una incidencia social enorme, a pesar de que, en principio, es un ministerio modesto en términos cuantitativos, por ejemplo, a efectos presupuestarios, pero con una incidencia social enorme en la medida en la que afecta, como bien decía Lili en su introducción, al modelo de producción y consumo. Por lo tanto, la reflexión debe comenzar por ahí, debe comenzar en términos más globales, más macro, si se me permite. De ahí que la ponencia tenga como título la idea de cambio de paradigma. El cambio de paradigma no es una cuestión, digamos, concreta, coyuntural, sino que estamos hablando de elementos estructurales, de elementos que se han identificado como necesarios de modificar a efectos de mejorar las condiciones de vida. Como bien sabéis, y esto supongo que todas las ponencias comienzan parecidas, hace cinco años es cuando se aprueba la resolución de Naciones Unidas para la Agenda 2030 y es ahí donde se insertan los diferentes objetivos de desarrollo sostenible con un horizonte en esa fecha del 2030. Yo creo que se puede subrayar quizás ese doble aspecto, aunque esto no agota la totalidad de aspectos disponibles, pero sí se puede subrayar el objetivo de garantizar las condiciones materiales de vida y una vida digna y el objetivo de preservar la base natural en la que nos insertamos como sociedad. Y entonces, la totalidad de los objetivos de desarrollo están atravesados por esos dos vectores, el de garantizar una vida digna y el de garantizar que existe un planeta. Y a través de ahí se van lanzando el resto de aspectos, como puede ser, por ejemplo, una vida digna o incluso la propia sostenibilidad en términos de cuidados involucra una perspectiva de género, una perspectiva feminista como la intervención anterior. Es decir, antes de la producción hay dos prerequisitos, la propia existencia de un planeta donde se pueda dar ese ámbito de la producción y la propia existencia de los cuidados, que son elementos que van previamente al ámbito de la producción cuantitativa sobre la que se ha desplegado siempre la ciencia económica en los manuales y de la que estamos muy precondicionados aquellos que somos economistas. Pero es importante subrayar siempre de principio esa idea de los dos prerequisitos para que exista la vida y la producción, que son el planeta y los cuidados. Pues bien, todo eso atraviesa los diferentes objetivos de desarrollo y naturalmente atraviesa todos los ámbitos vinculados con el consumo. Cuando hablamos de un modelo de producción y de consumo, hablamos siempre de una institución específica del capitalismo en este caso y por lo tanto hablamos de un concepto que está sujeto a crítica, como es lógico, que es el del crecimiento económico y no por casualidad en los propios objetivos de desarrollo se habla de desarrollo. Hay mucha tradición teórica en la que hay una dicotomía, en la que hay una polaridad entre crecimiento y desarrollo. Realmente podríamos considerar que el crecimiento es un concepto que nos habla de magnitudes cuantitativas, que nos habla del propio proceso de crecimiento económico en tanto que de reproducción del sistema capitalista en términos cuantitativos por su propia dinámica y el desarrollo trata de abarcar otras áreas, no puramente cuantitativas, no puramente economicistas, que tienen que ver con elementos cualitativos, de calidad de vida, que tienen que ver con una visión mucho más amplia y para mi juicio mucho más apropiada de lo que es la vida, que no simplemente la concepción del PIB como incremento del crecimiento económico. Por eso, estos dos paradigmas, el del crecimiento económico que se estudia en las facultades de universidad o que vemos en los telediarios, solo hace mención al valor monetario de la riqueza creada en un solo año, mientras que el desarrollo tiene otras amplitudes, como decía, y tiene otra serie de indicadores. Por ejemplo, el más conocido es el indicador del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que incorpora el crecimiento económico, pero suma otros elementos adicionales que versan, por ejemplo, sobre la educación o versan sobre elementos que son necesarios para la vida. Son indicadores también y, por lo tanto, están sujetos a críticas en la medida en la que no pueden expresar la totalidad de cómo es una sociedad, pero probablemente para acercarnos a cómo se desenvuelve realmente la vida y a lo que es realmente el desarrollo económico, el IDH es mucho más completo que simplemente el indicador del PIB. Y esto tiene que ver con los modelos de producción y de consumo. Desde luego, sin embargo, una prevención, quizás también importante, de un debate muy clásico que siempre ha existido en el ámbito económico, es que para poder distribuir la riqueza, la riqueza en un sentido bien limitado, estrecho, como decía, en términos puramente cuantitativos, o la riqueza en un sentido, digamos, más amplio, desde luego hace falta crecer. Este principio, que puede ser considerado como un principio de la economía política clásica, de pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, es un principio que tiene muchos matices, pero que es importante que lo ponga yo aquí encima de la mesa, a efectos de que entendamos, porque va a ser muy importante para otros debates que superan ampliamente mi intervención, que tienen que ver, por ejemplo, con el postdesarrollo, o la idea de que es el momento de que los países todos decrezcamos, que evidentemente está atravesada por esta otra idea. La idea de que es necesario que exista un crecimiento económico, en términos cuantitativos, pero que la pelea y la discusión real es cómo se produce ese crecimiento y cómo se distribuyen los beneficios y costes de ese crecimiento económico. El crecimiento económico es una extracción y realmente después sus fórmulas concretas difieren entre diferentes países. Y ahí hay un debate apasionante, pero que simplemente lo mencionamos. Desde luego, lo que tenemos que tener presente, es algo que ya Lilith apuntaba en su introducción, el modelo de producción y consumo, está generando unos costes que ya superan la posibilidad de supervivencia del planeta. Y esto es lo primero que tenemos que indicar. Hay suficiente información cuantitativa, suficiente información estadística para abordar esto. En las últimas décadas hemos dispuesto de un instrumental analítico muy interesante para abordar este problema. Uno de ellos, desde la economía ecológica, ha sido el de la huella ecológica, precisamente, que pone de manifiesto que los niveles de producción y consumo, el tipo de vida, por resumir, que llevamos en determinados países, es imposible de generalizar al conjunto de la población mundial. Por ejemplo, si se cumplieran las previsiones de las Naciones Unidas para que en el año 2050 haya en nuestro planeta 9.100 millones de personas, pues con un consumo como estándar, como mantenemos ahora, incluso sin generalizar el modelo, necesitaríamos tres planetas. Y es evidente que eso es con una predicción solamente de incremento de población, ya no de generalización del modelo de producción y consumo. Por supuesto, generalizar el modelo de producción y consumo norteamericano, estadounidense, que es el que más alto tienen los indicadores, en muchos casos, de consumo y de intensidad energética, o de disponibilidad, por ejemplo, de coches por habitantes, pues eso conlleva unos costes medioambientales muy elevados y generalizar eso sería objetivamente imposible. Entonces, es aquí donde está situado ese debate sobre cómo somos capaces de tener un modelo de producción y consumo que nos permita garantizar las condiciones materiales de vida, al mismo tiempo que cumple con el requisito de que el propio planeta pueda seguir existiendo, porque sin él no hay vida. Este modelo de producción y consumo genera una serie de contradicciones enormes. No hace falta que hablemos, por ejemplo, de muchos datos, pero sí de alguno, que refieren al despilfarro, por ejemplo, de alimentos tirados a la basura y que, por lo tanto, nos habla de eficiencia. Un tercio de los productos que se producen a nivel global son tirados a la basura. Y esa realidad convive con el hecho de que hay 2.000 millones de personas que son obesas o tienen sobrepeso y con más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable o que viven en condiciones de una pobreza extrema o pobreza relativa muy importantes. Es decir, se manejan contradicciones que tienen que ver con la poca eficiencia de un modelo de producción y consumo cuyo criterio rector es la maximización de las ganancias y no otras consideraciones como puede ser un criterio social, un criterio de género, un criterio ecológico. Hay algunas novedades importantes en los últimos años, por ejemplo, el precio de los alimentos, la volatilidad en los mercados de materias primas e incluso de productos agrarios no alimentarios. En estas primeras décadas del siglo XXI es muy elevada en comparación con el siglo XX. Es decir, los precios de los alimentos, los precios de los bienes que se consumen tradicionalmente, especialmente en el ámbito agrario, siempre han estado sujetos a volatilidades derivadas, por ejemplo, de la clima, de las temperaturas, de las sequías y eso afectaba a las cosechas y eso afectaba a los precios que eran de unos alimentos que formaban la cesta básica para la vida en las diferentes poblaciones. Pues en el siglo XXI, con los mercados financieros interrelacionados y con unos mercados mundiales ya de productos alimentarios, hay que añadir a esas propias dinámicas que tienen que ver con el clima y que están muy afectadas por el cambio climático y por lo tanto muestran elementos de una mayor gravedad, tenemos que sumarle también procesos especulativos. Por ejemplo, en el año 2008, la crisis financiera tuvo una de las derivadas en la especulación en los mercados financieros y los mercados de productos alimentarios. Todos recordaréis que en un determinado momento se habló precisamente de esta especulación y se puso de relieve algunos fenómenos que eran desconocidos para el gran público y es que algunas empresas estaban sustituyendo lo que era el cultivo de alimentos básicos por el cultivo de biocombustibles, por ejemplo, porque era más rentable desde el punto de vista de los intereses del capital, es decir, de que daba mayor ganancia, pero al mismo tiempo eso reducía la capacidad de tierra para productos básicos. Esto es simplemente un ejemplo de cómo las cosas han cambiado con respecto a décadas anteriores y esto afecta naturalmente a esas dinámicas que hablaba de pobreza y de desigualdad creciente. No debemos olvidar que al fin y al cabo el sistema capitalista, por su propia dinámica, genera una desigualdad y esta desigualdad se da en diferentes ámbitos. Uno de esos ámbitos es el que tiene que ver con las estructuras productivas. Esto viene muy al calor del debate europeo, por ejemplo, de estos días. Es decir, vemos cómo a nivel de comparación entre países, países que se han desarrollado industrialmente con mayor fortaleza, una fortaleza que puede devenir de políticas industriales más adecuadas, políticas públicas más correctas o que puede venir de ventajas competitivas naturales, por la ubicación geográfica, por la propia orografía, etc. Al final, si tú no haces una política pública para resolver esos desequilibrios, esos desequilibrios lo que hacen es incrementarse. Por lo tanto, hay una dinámica inherente al capitalismo de desigualdad entre países. Pero también hay una dinámica inherente al capitalismo de desigualdad dentro de cada uno de los países. De ahí que existan mecanismos, porque esto es lo que se ha aprendido a lo largo de la historia de la política económica, mecanismos para corregir esas desigualdades, que es, por ejemplo, el mecanismo fiscal. Es decir, la fiscalidad tiene como objetivo corregir las dinámicas de la distribución. Me explico. Cuando uno está en una unidad productiva, se produce lo que se llama la distribución de lo producido en términos monetarios y el sistema fiscal, y lo habréis escuchado muchas veces, es un sistema para redistribuir. Es decir, tiene una RE delante que implica que es una segunda distribución que trata de corregir las ineficiencias de la primera. De ahí que los sistemas fiscales como el nuestro, en su artículo 31, establezcan que deben de ser progresivos. Es decir, deben de pagar más los que más tienen, es decir, los que más han salido favorecidos en el ámbito de la distribución, de la primera distribución, o por razones de riqueza previa y de patrimonio, pero en cualquier caso favorecidos en esa primera fase de distribución, para poder llevar a cabo políticas públicas, como la sanidad pública, la educación pública, las transferencias sociales, los servicios sociales, etc., que corrijan esa dinámica de la desigualdad generada en la primera fase de la distribución. La redistribución como compensación de la distribución. Evidentemente, como bien sabéis, en las últimas décadas hemos tenido unas políticas muy orientadas hacia lo que se ha llamado el neoliberalismo, que consistía fundamentalmente en la reducción de este tipo de sistemas fiscales, es decir, la reducción de la progresividad de los sistemas fiscales, por ejemplo, privilegiando los impuestos indirectos a los impuestos directos, bajando las cantidades en todos los ámbitos, y sobre todo favoreciendo mucho a lo que es las rentas del capital o a las rentas de los tramos de ahorro más elevados, o los tramos de renta más elevados, quería decir. ¿Qué supone eso? Pues supone que lo que hablábamos de la primera fase de distribución se ha incrementado la desigualdad. Y eso es lo que vemos a nuestro alrededor dentro de cada uno de los países, igual que vemos entre los diferentes países. Pero hay otra serie de desigualdades. Este tipo de desigualdad que acabo de mencionar, aparentemente, podría encontrar una resolución en mejorar los sistemas fiscales, en mejorar las herramientas de redistribución, por ejemplo, las transferencias, y corregir de esa manera como se hizo desde la Segunda Guerra Mundial en la mayor parte de los países, en lo que se llamó la Edad de Oro del capitalismo. Pero hay otro tipo de desigualdad que se está generando, que es un poco más compleja y más problemática, que es la desigualdad debida al cambio tecnológico. El cambio tecnológico nunca es neutral, el cambio tecnológico siempre es asimétrico, y, por ejemplo, si lo situamos en un cambio tecnológico muy específico, entenderemos a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo, básicamente, a la automatización de los elementos de producción. La automatización de los elementos de producción no es neutral, y, por lo tanto, tiene unas consecuencias y unos costes a nivel de la sociedad. Y lo que estamos viendo en las últimas décadas es que desde la Tercera Revolución Industrial, el advenimiento de las nuevas tecnologías, de Internet, etc., más lo que llaman la Cuarta Revolución Industrial, que tiene que ver ya con la digitalización y otra serie de elementos que superan por mucho el alcance de esta intervención, sí que están consiguiendo automatizar una serie de actividades productivas u ocupaciones que se encuentran en los tramos intermedios de la estructura social. Me explico. La Segunda Revolución Industrial creó una serie de puestos y de ocupaciones productivas en nuestras sociedades modernas que permitió, llanamente, por decirlo así, crear la clase media. Es decir, la clase media se construye sobre la Segunda Revolución Industrial que permite huir de ese esquema que los pensadores clásicos, como entre ellos Marx o Engels, habían definido como propio de la Primera Revolución Industrial. Una Primera Revolución Industrial que polariza a la sociedad, en la que empuja a gran parte de la población a las condiciones de miseria descritas en el Manifiesto Comunistas, entre otros, y en otra serie de producciones de aquella época. Pero ya a finales del siglo XIX, el advenimiento de las modificaciones tecnológicas, el advenimiento de nuevas tecnologías, empieza a descubrir que ya no existe tal polarización, sino que se están creando nuevos puestos de trabajo porque al mismo tiempo que tú habías sido capaz en la Primera Revolución Industrial de incorporar una gran máquina que permitía sustituir un trabajador cualificado por un niño de 11 años y te llevabas a un nivel de explotación con una gran intensidad, en el transcurrir del tiempo encuentras la necesidad de tener ocupaciones, por ejemplo, para reparación de máquinas, ocupaciones que tienen un mayor nivel de cualificación que se situarían, por resumir mucho, en un estado intermedio de la sociedad que comúnmente, muchas veces, se llamaba clase media. De hecho, los debates en la izquierda, en aquel momento, a finales del siglo XIX, tienen que ver sobre la idea de si la clase media es una anomalía, si la clase media es parte de la clase trabajadora o realmente qué está sucediendo. Son debates que no se han agotado todavía, pero que, para que nos entendamos, ya no se produce eso que se había descrito de la polarización total, sino que se está empezando a crear una estructura social más compleja. Pues bien, es ese tramo de ingresos intermedios, por decirlo así, o clase media, porque la clase media es un concepto también cargado ideológicamente, pero para que nos entendamos son ingresos medios, el que se ha creado entonces. Y a partir de los años 80, 90, tercera revolución industrial, que es como comúnmente se ha convenido en llamar a estas nuevas tecnologías, se empieza a ver cómo se van automatizando puestos de trabajo, por ejemplo, administrativos, puestos de trabajo que pertenecen a esa idea de la clase media, puestos de trabajo que son fáciles de automatizar. Y aquí es importante que entendamos que este cambio tecnológico, por lo tanto, no es neutral, porque el cambio tecnológico, esta automatización, no afecta tanto a las ocupaciones menos cualificadas, porque son ocupaciones que se van a tener que hacer sí o sí, pues cualquier ocupación con una gran intensidad manual que requiera ese trabajo manual de una cualificación baja, no puede ser sustituido y automatizado con tanta facilidad. Pero hay otra serie de ocupaciones en el siguiente estrato, en el siguiente estrato, quiero decir, que sí son automatizables. Y luego hay otra serie de cualificaciones, que son las más altas cualificaciones, que tampoco son automatizables. ¿Qué nos encontramos? Pues encontramos que volvemos a una dinámica de polarización social. Y eso es lo que se vislumbra en muchos de los estudios de la desigualdad que se van viendo. Bien, esto significa lo que muchos teóricos han empezado a hablar de el fin de la clase media o la polarización de la clase social, de la estructura social, que nos lleva a ese escenario. Bien, esto tiene que ver también con un impacto de género. Las nuevas cualificaciones que son premiadas en términos de no ser automatizadas y que son premiadas en términos de alta cualificación debido a la globalización, suelen ser también ocupaciones, por ejemplo, muy masculinizadas. Hay un informe de la Comisión Europea donde señala que a nivel mundial solo 24 mujeres de cada mil, o sea, 24 personas de cada mil que estudian y que se desarrollan en el entorno de las TIC, de las nuevas tecnologías, son solo mujeres. Esto lo vemos, por ejemplo, en el ámbito universitario cuando nos acercamos a carreras más especializadas como las ingenierías o las que están más vinculadas a las TIC, como informática o electrónica, que tienen una carga de mayor componente masculino. Eso, naturalmente, eso se acaba reflejando en ingresos y eso se acaba reflejando en brechas de desigualdad importante. Y entonces, eso es a lo que, con lo que acabo de describir, es a lo que tenemos que tener en cuenta como retos que están latentes y que se van desplegando. Como bien sabéis, los ritmos de la economía no son los ritmos de la política. La política tiene sus elecciones cada cuatro años, en el caso de España cada año y poco. Pero los ritmos de la economía son ritmos que tienen que ver con ondas, que tienen que ver con varias teorías, ondas largas, etcétera, que pueden ser, desde luego, superiores a los diez años. Por resumirlo mucho para los que no tengan muchas nociones de economía, pongamos el ejemplo de la burbuja inmobiliaria. Puedes lanzar la burbuja inmobiliaria a finales de los años 90, pero no te acaba de estallar hasta finales de los años 2000. Y, bueno, pues los beneficios y costes se distribuyen políticamente, pues a veces como el juego de la patata caliente. Es decir, que a alguien le toca pero no tiene por qué ser el responsable del que lo creó o sí, es que son dinámicas independientes en gran medida. Y, por lo tanto, todos estos elementos están latentes en la sociedad y, por lo tanto, vamos a un entorno de enorme incertidumbre al que hace falta una política pública capaz de dirigirlo para que los costes no devengan en problemas mayores. Y estoy hablando de, por ejemplo, cuando uno estudia el crecimiento del curso de verano del año pasado y fue sobre eso, por ejemplo, del crecimiento de las extremas derechas, encontrará que una de las causas tiene que ver con la frustración generalizada en determinados sectores sociales a causa de la globalización y de la automatización. Son procesos que están por debajo de la sociedad como placas tectónicas que se mueven, que nos afectan y que ayudan o contribuyen a explicar fenómenos políticos de enorme actualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo de producción y consumo, tenemos que ser capaces de ver primero el bosque porque vaya a ser que nos quedemos solo con ver los árboles y tenemos que ser capaces de ver ese bosque que nos interpela sobre las dinámicas de fondo de incremento de desigualdad nacional e internacional para ver cómo somos capaces de corregirlo. Por ejemplo, el tema europeo actual. Sería un error, como hemos insistido en estos últimos días, volver a repetir los errores del pasado de recortar los servicios públicos para la periferia del sur, o sea, la sur o la periferia europea, porque eso lo primero que va a hacer es hundir las economías del sur y va a dificultar mucho más que haya una convergencia en términos económicos a nivel europeo. Lo más probable que ocurra si se vuelven a repetir los errores del 2010 es lo mismo que pasó en el 2010, es decir, una mayor distancia entre la Europa del norte y la Europa del sur, es decir, una Europa de dos velocidades y eso políticamente es insostenible. De hecho, gran parte de la demanda pública de Italia es algo así como cuidado que les estáis dando las razones a Salvini para poder llevar a cabo su proyecto político, es decir, cuidado con no ser capaces desde la Unión Europea de ofrecer una respuesta que permita una convergencia entre los países más ricos y los países más pobres. Bien, ¿eso cómo se hace? Políticas públicas, es decir, el debate político tiene que ver con estas trayectorias de fondo, en este caso de la Unión Europea o en el caso tecnológico a nivel global. Y es aquí donde nosotros entramos, es aquí donde nosotros hablamos de lo concreto dentro de este marco. ¿Por qué? Pues porque un Ministerio de Consumo o el concepto de consumo no es sólo la idea de protección de los derechos de los consumidores. Esta es una idea preestablecida pero no es así. El consumo es una herramienta también para transformar prácticas culturales que afectan al modelo de producción y consumo. Y por lo tanto es una herramienta más, no es la panacea pero es una herramienta, es un instrumento más que ayuda a ser parte de ese pack de políticas públicas necesarias. Y ahí es donde nosotros nos situamos dentro de ese contexto. Por lo tanto nosotros tenemos una valoración subjetiva sobre el tipo de actividades y sobre el tipo de consumo. Lilith decía en su introducción precisamente haciendo referencia a la idea del consumismo. La idea del consumismo con su connotación peyorativa está vinculada a esa idea de modelo de producción y consumo de despilfarro y por lo tanto a una idea de consumo que se ubica no sólo en tengo un contrato aquí y me lo ha incumplido la empresa voy a acudir a la administración pública que me lo corrija sino a tener una valoración global una perspectiva integral de lo que son los derechos del consumidor entendido derechos de la persona que se relaciona socialmente y que exige un nivel de vida digno. Por eso cuando hablamos de políticas públicas debemos ser capaces de compaginar la producción y el consumo. Es decir nuestras políticas y ahora explicaré algunos de los elementos centrales están vinculadas necesariamente a las políticas no sólo de demanda sino también de oferta. Una política industrial que es lo que estamos exigiendo en nuestro país y que desgraciadamente llevamos 40 años sin política industrial en nuestro país básicamente porque quienes gobernaban durante tanto tiempo en nuestro país en los últimos años quienes tomaban las decisiones más allá de los partidos consideraban que la política industrial que es mejor es aquella que no existe una famosa frase atribuida a Solchaga pero que tiene varias personas que dicen ser los hacedores de esa expresión esa política industrial que nos dice cómo va a producir nuestro país tiene que ir acompañada de una política que nos diga cómo se distribuye y cómo se consume. Esto es muy importante porque el propio concepto de economía si abrís los manuales en las facultades de economía veréis que la economía está definida como la herramienta que permite la asignación eficiente de recursos escasos o algo por el estilo realmente la economía política clásica decía que la economía política era el instrumento que nos permitía saber cómo se produce se distribuye y se consume en una sociedad son dos concepciones y dos paradigmas totalmente distintos por lo tanto esta sociedad tiene que entender hacia dónde nos queremos dirigir en el tipo de consumo eso no significa que el ministerio de consumo o ninguna administración pública tenga que decir qué se consume eso es evidente cuando vamos a decir ahora hablaremos de ello de consumo saludable nosotros no le decimos a la gente qué tiene que comer nosotros lo que hacemos es una aproximación integral pues basada en un sistema de incentivos que incluye la fiscalidad que incluye la información y que básicamente tiene que ver con un elemento que es la formación en sentido amplio ¿por qué? porque desde el ministerio de consumo en el ámbito al que me estoy refiriendo de los incentivos para el consumo lo que tratamos de hacer es generar unos incentivos para conseguir los objetivos que hemos planteado de desarrollo sostenible es decir si tenemos unos índices tan altos de obesidad y unos índices tan altos de malnutrición ¿qué política pública tenemos que llevar a cabo para acabar con ello? unos índices que en este caso concreto de malnutrición y de obesidad están cortados por clase social es decir no os voy a abrumar con los datos pero que os hagáis una idea los niveles de obesidad y de malnutrición son el doble de grandes en las familias con pocos recursos que en las familias con más recursos económicos con ingresos y son el doble en las familias con menor nivel formal educativo alcanzado que en aquellas que tienen un nivel educativo formal más alto y por lo tanto hay un elemento de clase por lo tanto nosotros hemos insistido siempre del ministerio de consumo por ejemplo en el confinamiento que hemos hecho en los últimos meses en la incidencia por estratos sociales por renta por cualificación en la incidencia en definitiva de clase social entonces ¿qué política pública podemos llevar a cabo? pues si nosotros entendemos que un objetivo es acabar con ese consumo no saludable y que un objetivo es por lo tanto promover el consumo saludable lo hacemos de una manera integral esa manera integral tiene que ver con la fiscalidad por supuesto la fiscalidad es un instrumento no solo de redistribución sino también de asignación de incentivos si nosotros tenemos unos impuestos más baratos a determinados productos estamos diciendo que o son de primera necesidad o son recomendables desde el punto de vista de un criterio científico y por lo tanto pues aquellos productos que son de consumo saludable deberían ser más baratos o deberían ser tener una especie de premio frente a otros que son de consumo menos saludable o incluso nocivo y eso es también un juego que se hace de la propia fiscalidad hay muchas experiencias a nivel europeo que hablan de que eso funciona porque es mandar una señal el consumidor la persona que se acerca a un supermercado empieza a entender que aquellos productos que tienen una fiscalidad más alta será por algo y que sea algo tiene que ver con unos aspectos científicos es un proceso que ayuda en el caso de Cataluña hay un caso de fiscalidad aplicada a bebidas energéticas que las encuestas que se han hecho a posteriori demuestran que la ciudadanía se empieza a concienciar son procesos lentos que requieren un aprendizaje pero que se empieza a concienciar con respecto a ello y al mismo tiempo eso afecta a la oferta las grandes empresas se dan cuenta de que tienen que ir corrigiendo los niveles no saludables de sus productos y por eso hay muchas empresas de bebidas energéticas que han empezado a reducir sus componentes más nocivos dentro de los propios productos es decir es un juego de interacciones la administración pública manda señales y dice fiscalidad más alta a aquellos productos menos saludables y por lo tanto se inicia una especie de efecto dominó en el que tanto cambia la oferta como cambian las preferencias del consumidor es importante porque es una herramienta insisto ninguna de estas por sí misma es suficiente pero de forma integral pueden ayudar a hacerlo otro elemento la parte de información la parte de información es fundamental hoy en día nos hemos familiarizado cada vez más con la idea del consumo saludable o las dietas saludables la salud pública en general y hoy en día pues por ejemplo todo lo que son dietas y prácticas de nutrición están muy bien vistas y son algo que ya digamos se ve habitualmente en las redes sociales en los cursos de verano en muchos ámbitos incluso en los programas de televisión pues bien lo que hace falta es también ser capaces de informar adecuadamente del tipo de perjuicio o de beneficio que tiene el consumo de determinados productos y nosotros el Ministerio de Consumo hemos puesto en marcha un proyecto que a principios del año que viene el 2021 estará activo que se llama Nutri-Score que tiene algunas deficiencias pero que es el mejor sistema posible para poner en marcha desde ahora que es un etiquetado frontal un sistema de etiquetado frontal dentro de los productos es decir coges una botella cualquiera y en el etiquetado frontal tendrías un gradiente de colores desde el verde hasta el rojo en el que queda marcado qué tipo de producto y qué efecto tiene sobre la salud en términos de consumo saludable en función de un algoritmo que calcula el nivel de grasa el nivel de azúcar y otra serie de elementos de tal manera que el consumidor llega automáticamente al centro de abastecimiento al supermercado y encuentra que no tiene que estudiarse y hacerse una tesis sobre la comparación de productos sino que de forma gráfica y muy inmediata a través de un algoritmo bien planteado internacionalmente y científicamente riguroso entiende cuál es más lesivo y menos lesivo para ese tipo de consumo y eso ayuda este sistema se llama Nutri-Score hay unas alternativas es el mejor que se puede poner en marcha en el marco de la Unión Europea hay otra serie de herramientas paralelas digamos que está en vigor por ejemplo en Chile que son más intensas que es por ejemplo etiquetas que digan directamente producto malicioso para que nos entendamos eso evidentemente y además son obligatorias es decir la administración pública le obliga el problema del Nutri-Score entre otras cosas es que es voluntario para las empresas entonces tienes que englobarlas a todas cosa que se puede hacer Francia es el único país que lo tiene en marcha en este momento nosotros seremos si todos los plazos van bien el segundo país de la Unión Europea en implantarlo y van detrás otros países como Bélgica o Alemania que también han anunciado que lo quieren poner en marcha la ventaja las empresas compiten entre sí y las empresas están implantando por ejemplo algunas empresas francesas que como lo tienen que implantar en Francia también lo están empezando a implantar aquí hay algunas empresas francesas que ya lo ponen con su algoritmo es decir un algoritmo todavía no legitimado en nuestro sistema público pero lo ponen ya y ayuda y claro el consumidor empieza a familiarizarse con eso y a partir del 2021 se familiarizará mucho más y empezará a comparar y claro aquellas empresas que no hayan querido acogerse a este sistema pues por propia definición serán sospechosas sospechosas de no haber querido participar en esa especie de tribunal riguroso y científico que te dice si el producto es más o menos saludable y luego están las campañas de información que es todo paralelo es parte del mismo pack integral campañas de información de prevención etcétera que nos permite abordar esta serie de problemas porque como decía son instrumentos dentro de un objetivo el objetivo de ir dirigiendo de alguna manera toda la información posible hacia el consumidor para que pueda tomar las decisiones más correctas y también afectación a los costes por ejemplo este gobierno hemos puesto en marcha ya pues medidas para proteger a lo que también Lili decía el comercio de proximidad o el comercio local estamos hablando por ejemplo también de elementos que afectan a la cuestión ecológica podríamos plantearnos si tiene sentido que teniendo un huerto ahí al lado que da naranjas porque tenemos que traer naranjas que vienen de miles y miles de kilómetros con un consumo energético elevadísimo y unos consumos materiales enormemente extraordinarios es decir tiene sentido social eso porque en términos económicos está claro que sí porque seguro que esas empresas han visto que es mucho más rentable entonces nosotros tenemos que ser capaces de incentivar que el comercio local el comercio de proximidad especialmente en términos agrarios de alimentarios pues tienen posibilidad de salir beneficiados y de ser consolidados especialmente pues porque en gran medida enfrentan problemas estructurales muy grandes en su competición por ejemplo con las grandes empresas las grandes distribuidoras etcétera por ejemplo nosotros en las próximas semanas pondremos en marcha una medida que se aprobará en el Consejo de Ministros que favorece a los comercios de proximidad en términos de productos alimentarios etcétera para en fin ir facilitando pues que ese tipo de consumo se entienda no solo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista de sus efectos sobre el planeta sus efectos sobre el consumo de materiales sus efectos sobre el consumo energético etcétera y esa afectación tiene que ser integral decía fiscalidad información costes también podríamos añadir la de la publicidad por ejemplo la publicidad pues hay sistemas que no están funcionando del todo bien y que vamos a corregir que tienen que ver con el sistema por ejemplo PAOS en términos de consumo alimentario para menores pues que nosotros tenemos que ser capaces de corregir porque la publicidad también nosotros tenemos que incidir en ella para favorecer determinado tipo de consumo y desfavorecer por decirlo así otro tipo de consumo en esa línea el Ministerio de Consumo aunque me haya ceñido a la parte digamos del consumo al que he estado haciendo referencia que tiene que ver con el consumo saludable etc también abarcamos el consumo digamos no alimentario y ese consumo no alimentario por ejemplo el de juguetes pues como hemos anunciado ya tomaremos medidas para poder impedir la publicidad sexista de los juguetes para menores por definición sería para menores los juguetes aunque también habrá mayores que le gusten los juguetes en cualquier caso la idea es que por ejemplo pues no se estén estableciendo perfiles de género preestablecidos pues la idea de anuncia un balón pero tiene que aparecer un niño no pues si aparece un niño tiene que aparecer una niña también si es una muñeca no solo pueden aparecer tres niñas tienen que aparecer tres niños también es decir ese tipo de elementos que a través de la publicidad tú estás ya mandando una serie de valores y principios mucho más de acuerdo con el siglo XXI y con las concepciones de la democracia actual y de los principios y valores de igualdad de género y de respeto a los derechos humanos esto es fundamental para entender una vez más que el consumo no es solo una cuestión de derechos del consumidor o una cuestión contractual sino que tiene que ver con valores y principios que afectan a la vida y naturalmente todo esto y termino ya con ello va acompañado de una serie de normativas para fomentar también la protección a lo que hemos llamado el consumidor vulnerable el consumidor vulnerable es una figura jurídica que está ya insertada en algunas reglamentaciones autonómicas y que aquí hemos empezado en el gobierno a nivel estatal a hacerlo por ejemplo durante el estado de alarma figura del consumidor vulnerable no es otra cosa que entender que no todos los consumidores son iguales igual que no todas las personas somos iguales sino que hay clases sociales y por lo tanto hay personas que son más vulnerables por ejemplo ante un confinamiento o ante la pérdida de ingresos y por lo tanto respecto a las hipotecas respecto a los créditos al consumo respecto a los suministros básicos entonces gran parte de la regulación está pendiente porque como decía esto hasta ahora no ha existido en nuestro país y lo estamos poniendo en marcha la idea de un consumidor vulnerable que naturalmente pues tiene un perfil muy determinado personas pobres especialmente mujeres que tienen un coste adicional y mayor al del resto de la población y que por lo tanto exige una protección también adicional y mayor como decía lo hemos puesto en marcha durante el estado de alarma y son ejemplos de esta figura que tenemos todavía que desarrollar en definitiva estas medidas concretas que he planteado son medidas integrales que tienen una incidencia social muy elevada fijaos que son transversales desde el punto de vista ideológico es decir a todo el mundo le afecta el consumo todos somos personas y consumidores al mismo tiempo en algún momento de nuestra vida y en algún momento de nuestro día y nos afectan este tipo de medidas pero sobre todo estamos tratando de trasladar que el consumo es algo que va más allá de esa figura contractual y que tiene que ver con valores y principios y como una herramienta más para resolver los problemas con los que ha empezado la intervención que son problemas estructurales problemas macro problemas del modelo de producción y consumo en su integración no solo por la parte del consumo y listo que se me ha acabado el tiempo muchas gracias vamos con las preguntas te formulo de tres en tres tenemos 20 minutos así que vamos a intentar ir un poco ágiles la primera es de Ignacio y dice ¿cree que la pandemia por poner algo positivo ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio productivo basado en las renovables y no tanto en el sector terciario y más concretamente el turismo? es una pregunta con varias la segunda es ¿serán estas medidas suficientes o como algunos autores como Iñaki Prádanos o Carlos Taibo afirman será necesario decrecer desde el punto de vista económico ¿cree que será necesario regular o grabar la automatización del trabajo? facilita y respondible en cinco minutos ¿cree que existe una contradicción en los objetivos de desarrollo sostenible entre la voluntad de garantizar el crecimiento económico y la de impedir un colapso ecológico y la tercera que en parte Alberto ha respondido un poco pero por si quiere extenderse ¿los límites de la publicidad existen o se han planteado publicidad engañina invasión mental excesiva regulación en cantidad etcétera de Cristina vale pues trato de responderlas rápidamente bueno la primera creo que la hacía Ignacio vamos a ver yo creo que esta crisis pone de relieve muchas cosas lo que no está tan claro es si todos vamos a aprender las mismas cosas y si estamos de acuerdo en que debemos aprender o no esto es lo que pone de relieve por ejemplo las discusiones que están teniendo lugar en la Unión Europea ahora mismo entonces yo creo que cada uno está sacando enseñanzas importantes estamos ante un punto de inflexión probablemente en términos de muchas cosas pero espero que el consenso es decir la mayoría de las opiniones y de los aprendizajes nos empuje a entender que efectivamente un modelo de producción y consumo como el que tenemos en nuestro país o el que tenemos en los sistemas occidentales es insostenible porque al final permitidme que lo diga de esta manera lo que hemos visto con la pandemia también es la fragilidad no solo del ser humano sino del propio sistema es decir hemos visto una especie de previa de lo que podría ser un colapso ecológico en un determinado momento y eso entonces nos obliga a prepararnos bien y por ejemplo uno de los elementos sobre los que hay más consenso es la necesidad del refuerzo industrial es decir aquellos países que han dispuesto que han tenido a su disposición industrias para producir rápidamente y en la cantidad necesaria productos semisanitarios como mascarillas geles o productos sanitarios como respiradores han reaccionado de forma más rápida por definición que aquellos otros países que no han tenido esa capacidad productiva por lo tanto cuando hablamos de soberanía no hablamos solo de la toma de decisiones ni siquiera de la moneda sino de la capacidad productiva es decir un país que esté preparado para abordar lo que llamamos shock exógenos es decir elementos que son externos al día a día y que vienen de fuera que son incontrolables y por eso también impredecibles o en gran medida que tenemos que ser capaces de absorber y por lo tanto bueno pues estamos ante un virus desconocido que no sabemos todavía a día de hoy cómo se desarrolla cómo se reproduce cómo es afectado por diferentes políticas públicas hay mucho que la comunidad científica desconoce todavía de este virus y sin embargo ha puesto de relieve pues determinadas fragilidades de nuestro sistema de nuestro sistema en general y del sistema y del modelo de crecimiento en particular de nuestro país eso tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado reindustrialización o política industrial y permitidme que lo diga de una forma muy sencilla que he repetido mucho en las últimas semanas si un camarero o camarera en Alemania cobra tres veces más que un camarero o camarera en España no es porque sea más productivo y los camareros y camareras en España sean más vagos o perezosos ese es el discurso racista que se utiliza muchas veces a veces entre países de la Unión Europea otras veces dentro de la propia España para considerarnos por ejemplo a los andaluces de esa manera y el problema no es ese el problema es la estructura productiva si tú tienes un país especializado o con un gran peso de industrias de alto componente tecnológico de alta cualificación de alto valor añadido tienes capacidad de tener mejores salarios pensad que es una cuestión contable en términos económicos el valor añadido es la suma de salarios más beneficios si tú tienes un valor añadido más alto tienes una bolsa más alta una tarta más grande tus salarios pueden ser más grandes incluso en existencia de una gran explotación es decir aunque la parte de beneficio sea mucho más alta proporcionalmente en términos absolutos los salarios serán más altos pongo un ejemplo nacional con la misma normativa laboral la tasa de desempleo son muy diferentes entre zonas o regiones de nuestro país como el País Vasco que otras zonas del sur de nuestro país con tasas de desempleo muy diferentes muy asimétricas y de nuevo no es porque unos u otros seamos más listos o menos listos o trabajemos más o menos de hecho normalmente en el sur se trabajan más horas en términos absolutos pero se trabajan más horas en términos absolutos en actividades productivas con una intensidad tecnológica más baja y por lo tanto con salarios más bajos y por lo tanto lo que tenemos que entender que es cuando hablamos de política industrial o reindustrialización es que tenemos que hacer un esfuerzo para dirigir nuestra economía hacia sectores con una mayor intensidad tecnológica mayor intensidad en investigación y desarrollo mayor intensidad en alta cualificación etcétera y si uno lo dirige hacia esos sectores tiene unos valores añadidos más altos salarios más altos beneficios más altos y aquí una razón por la que por ejemplo la clase empresarial debería estar de acuerdo con este tipo de políticas y por cierto al tener un valor añadido más alto unos ingresos más altos y por lo tanto un desarrollo mejor pero eso significa hablar ya de crecimiento económico entendiendo que no todos los crecimientos económicos son iguales de hecho para crecimiento económico el que tuvimos durante la burbuja inmobiliaria que fue extraordinario de hecho le llamaron milagro económico de Rodrigo Rato evidentemente hoy con la ventaja y la clarividencia que nos da el tiempo sabemos que eso era un gigante con pies de barro entonces este es el debate real y yo espero que mucha gente esté aprendiendo esto de una manera u otra lo que ocurre es que los shocks suelen ser bastante gordos y muy inmediatos y el aprendizaje de la gente suele ser más lento y bastante más resistente por ejemplo yo creo aquí hay un profesor universitario como Juan Carlos Monedero igual está de acuerdo yo creo que los profesores de economía que se han educado durante tantas décadas con la misma idea de cómo debe funcionar la economía son más resistentes a aprender nuevas lecciones que el común de los mortales tienen inercias de pensamiento un profesor que lleva 30 años explicando lo mismo en una clase probablemente no se caiga del caballo tan fácilmente porque tiene sus propias resistencias a pensar que es una cuestión casi biográfica que se estuvo equivocando durante un tiempo entonces esto es una paradoja que yo creo que al final caerá por su propio peso y que nos hace referencia a otros tiempos los tiempos en los de los años 30 en los que Keynes por ejemplo y Kalecki fueron economistas que promovían una serie de políticas públicas distintas a las que se venían aplicando las universidades e incluso los propios gestores de la administración pública en aquel caso estadounidense eran muy resistentes a ese tipo de aprendizaje y al final en el transcurrir de los años se fue imponiendo lo que podríamos llamar cierta cordura quizás así avanza la ciencia por lo tanto habrá resistencias pues claro que hay resistencias a ese cambio no sabemos de qué sector dependerán esa resistencia pero lo podemos imaginar y la segunda cuestión sobre la automatización es entender que la automatización no es ni vuela ni mala de per sí aunque eso no significa que sea neutra como he explicado tiene unos afectos asimétricos lo que creo que debemos hacer con la automatización es gestionar bien los costes esto pasó con el ludismo hoy una generación como la nuestra tiene la tentativa de valorar al movimiento ludita que como conocéis bien fue un movimiento que proponía la destrucción de las máquinas porque percibían que las máquinas les quitaban su puesto de trabajo ese movimiento tenía razón esas máquinas les quitaban el puesto de trabajo y a esas personas en concreto perdían el puesto de trabajo perdían sus ingresos y sus familias pasaban hambre eso es una realidad pero en términos globales esa automatización de aquellos momentos ha permitido que la sociedad progrese hasta los niveles que tenemos hoy en términos de capacidad material por lo tanto la política pública adecuada es la política que es capaz de evitar que esos costes son de esa naturaleza es una política de reciclaje de las profesiones de la ocupación de transferencias públicas de estado del bienestar de estado social es decir no impedir el desarrollo tecnológico sino controlar y modular los costes que conlleva un desarrollo tecnológico y por lo tanto no es tanto un problema de grabar la automatización para impedirla sino de ser capaces de decir que aquellas empresas que están más automatizadas probablemente ganen más y por lo tanto por la fiscalidad tradicional de impuestos al beneficio debería ser capaz de obtener rentas suficientes para compensar a todos esos sectores poblacionales es la gran paradoja que se conoce también en economía son problemas para sectores sociales del presente que probablemente sus nietos o nietas lo perciban de otra manera porque se hayan beneficiado de los incrementos tecnológicos y desarrollos tecnológicos pero esas familias en concreto pues evidentemente tienen unos costes sin la mediación de la administración pública es un desastre con la mediación de la de estado pues se puede corregir y creo que en la misma línea voy a responder a la segunda pregunta es decir el crecimiento económico no está reñido necesariamente con el colapso es decir no se enfrenta voy a decirlo de otra manera el crecimiento económico es compatible con un planeta sostenible lo que ocurre es que tienes que definir bien qué es crecimiento económico el crecimiento económico puede ser de muy diferentes tipos es decir como bien sabéis es una cuestión meramente contable el PIB es un instrumento contable si nosotros tenemos la mercantilización de la sanidad y la educación probablemente el PIB crezca más si nosotros tenemos una guerra en la que hay que movilizar grandes recursos probablemente el PIB también tenga un ascenso es decir hay elementos negativos para la sociedad que pueden ser positivos para el PIB determinado tipo de consumo de naranjas por poner el ejemplo anterior lleva conlleva un despilfarro de recursos materiales muy elevado al consumo de unas naranjas prácticamente desiguales pero que son producidas localmente es decir el crecimiento económico es un fenómeno mucho más complejo y ese es un debate que no se puede agotar ahí y lo del límite de la publicidad yo creo que efectivamente es un instrumento que hay que llevar a cabo porque la publicidad conforma un estado de opinión y por lo tanto uno tiene que ser capaz de ver qué sociedad quiere construir y como decía es un incentivo nosotros no le decimos como Ministerio de Consumo a nadie lo que tiene que comer pero si le explicamos que si se harta de determinado tipo de productos pues es probable que su cuerpo se resienta más y nosotros damos esa información y ya después la persona la que con toda esa información en su buen criterio tiene que decidir si sigue insistiendo en ese tipo de consumo o no nosotros hemos demostrado que con este tipo de orientación igual que se sabe desde hace mucho tiempo las empresas también cambian como he dicho antes su modelo de producción y ahora mismo todas las empresas que producían o casi todas hace una década productos muy poco saludables pues ahora son un poquito más saludables por la presión ciudadana la concienciación la información y la gestión de la política pública creo que más o menos nos quedan tres preguntas Sabine pregunta ¿por qué no se informa de la importancia de la alimentación en la salud? ¿cómo se puede regular la desinformación a nivel alimentos defensa, salud si he entendido bien la pregunta? y Jesús también en esta línea pregunta ¿por qué si los productos de alimentación ecológicos son más beneficiosos para la salud no tienen un IVA más reducido? y la tercera tiene que ver con educación es de Bárbara y pregunta ¿qué propuestas concretas de choque la educación pública para frenar los procesos de desigualdad? o sea ¿qué propuestas concretas de choque a nivel de la educación pública para frenar los procesos de desigualdad y propuestas para la defensa de una educación básica pública en relación con el sistema de producción actual? Vale empiezo por la última que es más compleja y no me da tiempo lógicamente a completarla pero sí con dar algunas pinceladas la educación tiene diferentes niveles y cada nivel tiene un propósito distinto eso lo saben todos los especialistas en el caso de la educación universitaria por ejemplo muchos hemos defendido siempre que no es solo generar una fábrica de trabajadores sino también es capaces de proporcionar una cultura general una serie de elementos que nos permitan convivir en sociedad eso tiene mucho que ver con las críticas que se hizo el movimiento estudiantil al plan Bolonia y a toda esa concepción mercantilizada de la sociedad pero está claro que nosotros tenemos que ser capaces de encontrar un vínculo entre la educación universitaria y la capacidad de nuestro modelo de producción y consumo es decir nosotros al final hay que entender la interrelación completa os pongo un ejemplo que se entiende muy fácil y perdonad que sea el mío propio es decir de mis circunstancias personales en mi pueblo yo soy de Rincón de la Victoria un pueblo de Málaga yo soy el único varón que llegó a la universidad de mi clase de colegio pero no era porque yo fuera más listo era porque el único varón ahora os explicaré por qué porque todos mis amigos se educaron de tal manera que cuando terminaron la ESO existía una burbuja inmobiliaria tan grande en la Costa del Sol que tú no tenías ningún incentivo para seguir estudiando ninguno porque tenías un modelo de producción y consumo a tu alrededor que decía que si te ibas a poner el aire acondicionado el Pladul en la fábrica de cementos cualquier tipo de ejercicio de albañilería podías ganar 2.500 3.000 3.500 euros una persona como yo pues por formación de mis padres me presionaron para seguir estudiando y no caer y no dejarme tentar pero mis padres intentaron ayudar y presionar a alguno de mis amigos diciéndoles tienes que seguir estudiando porque así tendrás un trabajo estable en el futuro ellos ya tenían un trabajo aparentemente estable de hecho eran personas que si encendían la televisión podían ver al ministro Montoro diciendo en su momento que no había burbuja inmobiliaria y que esos eran los tiempos que ya estaban ahí para quedarse por lo tanto no había ningún incentivo para esa gente para seguir estudiando entonces la configuración del modelo de producción y consumo en este caso el modelo productivo determina en gran medida las decisiones educativas de mucha gente de hecho no solo en términos de baja cualificación como en el caso de mis amigos varones por ejemplo mis amigas sí siguieron estudiando porque es que el sector de la construcción estaba masculinizado entonces para ellas no había tantas oportunidades atractivas ellas siguieron estudiando ¿qué ha pasado? que con el tiempo ese modelo de producción y consumo se ha demostrado fracasado y ahora la inmensa mayoría de mis amigos están en el paro desde hace 10 años entonces te has cargado una generación por un modelo de producción mal diseñado de nuevo con ciclos económicos más largos que los ciclos políticos y por lo tanto con una disputa política sobre quién es la culpa de esta circunstancia pero la realidad es la que es y por lo tanto una configuración de la educación tiene que entender todo esto tiene que arbitrar todo esto y decía que no era solo en las cualificaciones menores yo tengo un montón de amigos que hicieron arquitectura en esos años hicieron arquitectura porque claro el sector de la construcción estaba en un boom y los arquitectos eran las profesiones más rentables entonces la mayoría de la gente cuando toma una decisión de qué estudiar no lo hace como el que hace una tesis doctoral sino que mira a su alrededor y dice a ver qué profesión es más rentable qué profesión me va a dar unos salarios más altos eso es uno de los elementos que forman parte de la toma de decisión y por lo tanto mucha gente tomó la decisión de estudiar y formarse para un modelo que ya no existe en nuestro país aunque intenten rescatarlos por una vía política pero evidentemente si nosotros planteamos que nuestro país debe tener un modelo de producción orientado a mayor intensidad tecnológica etcétera pues el tipo de educación tiene que estar orientado a eso un refuerzo de la formación profesional un refuerzo porque al final fijaos bien nuestro país ha conquistado públicamente y sobre todo la clase trabajadora y la gente que luchó durante décadas ha conquistado la educación pública universitaria para los hijos de la clase trabajadora pero al mismo tiempo el modelo de producción no ha acompañado de tal manera que se ha roto el ascensor social de tal manera que mucha gente ha llegado a tener unas cualificaciones muy altas pero no había un modelo de producción que lo absorbiese y entonces tenías lo que se llama sobrecualificación gente con títulos universitarios haciendo trabajos para los que no es necesario en absoluto ese título universitario entonces compaginar compatibilizar combinar el modelo de producción y consumo con la educación es fundamental y eso desquiere un diseño de país y esto que se repite mucho pero es importante es un diseño de decir ¿cómo quiero que sea yo España dentro de 15, 20 años? y a partir de aquí configuro la inversión en ciencia determinada línea de ciencia en particular la inversión en educación el modelo universitario la política industrial el problema es que no hemos sido capaces como país de resolver esto y al final tiramos de inercia y de inercia ¿qué se lleva? pues que somos un país de sol y playa y entonces pues eso es lo que nos permite tener un sustento muy importante y yo creo que ahora que estamos en la reflexión de cómo nos reubicamos pues esto hay que tenerlo presente desde el punto de vista de la preservación de las conquistas previas naturalmente que hay que blindar pues la educación pública pues consiguiendo mejoras de 0 a 3 años y garantizando que el PIB llegue a los porcentajes que siempre nos hemos comprometido es del 7% sobre el PIB pero hablamos de dos facetas que tienen que combinarse y las otras dos preguntas creo que una la respondí más o menos con el tema de la información de los alimentos ¿por qué no hay información suficiente todavía para explicar bien qué tipo de consumo es más saludable y menos saludable? pues como todo proceso político porque hay resistencias hay resistencias y nosotros nos damos cuenta nosotros cuando llegamos al Ministerio de Consumo y se asignó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se asignó al Ministerio de Consumo hubo una carta de unas cuantas empresas patronales diciendo que no lo podían tener los del Ministerio de Consumo porque éramos gente que no tenía una línea política razonable y que se lo quedara a otros ministerios de otro partido entonces evidentemente ahí había muchos prejuicios y evidentemente había una resistencia a que nosotros pusiéramos en marcha una línea que bueno pues al final obliga a las empresas a cambiar de estrategia y hay empresas que viven en gran medida de la venta de productos que son muy perjudiciales especialmente para los menores pues cuando nosotros influimos sobre la publicidad y decimos se tiene que prohibir la publicidad de este tipo de productos a ellos les afecta y les afecta en términos contables entonces ellos se resisten y esta es la razón por la que como todo en política depende de la correlación de fuerzas y nosotros pues estamos ahora en el gobierno y entonces vamos a poner esto en marcha y las empresas se van a tener que adaptar punto no hay mucha discusión al respecto mientras exista este gobierno y este ministerio pues esto va a ser así y la cuestión que hay que discutir es los plazos para hacerlo lo antes posible y listo y lo de la alimentación es algo que hay que valorar claro lo del IVA al final los productos que queramos promover que son de comercio local de canal corto etcétera tienen que tener algunos incentivos pensemos que hay una máxima en economía para los que no estéis familiarizados que se llama economías de crecimiento de escala por decirlo de alguna manera significa que cuando más grande es tu empresa más barato es el producto que más barato te sale producir el producto por unidad entonces las empresas muy grandes que producen muchos productos el producto por unidad es más barato por lo tanto cuando tienes productos locales que suelen ser pequeñas y medianas empresas el producto por unidad es más caro esto hace y explica que además si tiene compromisos de que no está basado en la explotación infantil de que no está basado en determinadas cuestiones normalmente los productos que satisfacen este tipo de condiciones suelen ser más caros y eso es algo que se puede ir compensando con la fiscalidad pero no obstante creo que tiene que ir todo junto fiscalidad información prevención determinados tipos de campañas porque el fenómeno es efectivamente muy complejo pero yo creo que hay una gran corriente de opinión a favor de esto desde el nivel de ayuntamientos al nivel individual al nivel de colectivos y a nivel global de que hay que fomentar el consumo local en términos de sostenibilidad de empleos y en términos medioambientales especialmente cuando hacemos referencia a los productos alimentarios de huerta etcétera que es mucho más razonable y más saludable cuando son de agricultura ecológica cuando son de comercio cercano etcétera que cuando no y ahí el precio pues es una variable que tratamos de controlar pero insisto hay diría leyes entre comillas económicas que hacen que las empresas grandes siempre salgan beneficiadas de procesos a escala y por lo tanto pues hay un coste que es difícil de compensar creo que ya gracias Alberto por tu intervención gracias a todas y a todos por las preguntas cortamos un poquito antes porque Alberto tiene un compromiso y tendrá que salir pitando que recoger a mi hija en la guardería en la escuela infantil perdón de más importante que un compromiso entonces y a las cuatro retomamos con el ministro de universidades Manuel Castells para hablar de educación de calidad y la perspectiva global de la educación muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos